Un edificio que constará de dos espacios para oficina y una sala de recepción, así como terreno para estacionamiento con capacidad para tres unidades, se comenzó a construir recientemente en la Colonia Aviación por representantes de la Asociación Civil de Rescate y Salvamento de San Luis Río Colorado, que esperan comience a operar en junio cuando se cumplan 50 años de servir a esta comunidad sin fines de lucro. La asociación se fundó un 25 de junio de 1972. Fue conformado por algunas personas, pues, es decir, tomaron la iniciativa de conformar algo que no existía en San Luis en ese entonces. Actualmente somos 24 miembros, de cuáles somos 12 activos y son 12 miembros honorarios activos. Desde su fundación, el organismo, cuyos miembros están certificados como técnicos en urgencias médicas y enfermería, tanto en este país como en Estados Unidos, pues son originarios de ambos lados, no contaba con instalaciones físicas, más bien operan únicamente con contacto a sus celulares personales y por medio de radiofrecuencia conectados al C5 y la base de Cruz Roja, por lo que el cuartel les permitirá ampliar la cobertura comunitaria de rescate del lado ganadero y del valle, así como las urgencias que han atendido a grupos travesilleros. Lo más reciente, hace dos días, estuvieron los muchachos allí, pues le llevamos nosotros la guardia. Entonces, en el transcurso de la noche se atendieron siete servicios entre choques y atención médica hospitalaria. Se hizo, de hecho, un traslado hacia la garita con Estados Unidos y pues la ambulancia cuenta con, traía un licenciado en enfermería, un técnico en urgencias médicas y cuenta pues con monitor desfibrilador. El heredero del liderazgo de su padre, el excomandante profesor Gregorio Santana, quien falleció en enero del 2019, dijo que invita a la comunidad a apoyar este tipo de esfuerzos pues han pasado generaciones de valiosos rescatistas por sus filas a quienes se espera volver a ver en la apertura del cuartel. Con información de Catarina Navarro, Carlos Leiva, Meganoticias.